Hey, 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 DJ Tara Jueve la cintura, jueve la cintura, las manos en alto y grite Siento algo que te mueve, un ritmo que me hace bailar Jueve, todo su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto y grite, grite por locura Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Siento algo que te mueve, un ritmo que me hace bailar Jueve, todo su pareja, todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto y grite, grite por locura Hey, 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 hey Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie se queda sentado, todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia, un ritmo, ritmo sin igual Nadie, sé que te sentamos todos, vamos a bailar Baila, baila esta cuña, un ritmo, ritmo sin igual Nadie, sé que te sentamos todos, vamos a bailar Cada vez, cada vez, cada vez que lo veo pasar Cada vez, cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece, se lo quiso Y me empieza a palpitar Se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Se emociona, ya no razona, y me empieza a cantar Me canta así, así, así Cada vez, cada vez que lo veo pasar Cada vez, cada vez que lo veo pasar Me pierda más a la pierna Y el corazón igual Se emociona, ya no razona, ya no razona, y me empieza a cantar Me canta así, así, así Cuando escucho esta canción, mi corazón quiere cantar así, tal, así, tal, así, tal La tiro con las manos para arriba La tiro con las manos para arriba La tiro con las manos para arriba Cada vez, cada vez, cada vez que lo veo pasar El chico del apartamento 512 Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar Todavía es igual Por mi casillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiquito De un chavo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le pongo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis venos El que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512 No es que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta muda y más Es en que yo pienso el sueño noche y día El sol de él Y un viejo me invita Chica, ven a verme Y le digo No me caen los viejos rabos de aridez Y camino a mi cuarto Muy lentamente Con la esperanza de ver Y cuando salgo a caminar Me saluda con una sonrisa Que de veras me confina El chico del apartamento 512 Es en que yo pienso Es en que yo pienso y sueño noche y día Es solo él Pero hoy por fin Me he decidido beber Todo mi amor a contestar Ojo con su puerta y se me enchina la piel Y me contesta una güera Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 Es el que hace mi pobre corazón sentar Es a que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace tanta muda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día Eso es Quiero el grito más grande porque esta sí es la reina Señora y señora Aquí está Felina Tengo una foto de ti Oh, oh, oh Beso cada noche antes de dormir Oh, oh, oh Están media rota y ya se están borrando Oh, oh, oh Por tantas lágrimas que estoy derramando Oh, oh Es todo lo que me queda de tu amor Solo Tienes ojos y recuerdos Tengo un recuerdo de ti Oh, oh, oh Siempre me haces tan feliz Oh, oh, oh Aquella fiesta en que te conocí Oh, oh, oh Ese tímido beso que te di Oh, oh, oh Todo lo que me queda de tu amor Solo Tienes ojos y recuerdos Tengo una foto de ti Oh, oh, oh Te beso cada noche antes de dormir Oh, 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 oh Todo lo que me queda de tu amor Solo Solo Como un circo herido Todo lo que me queda de tu amor Solo Un momento es lo que me queda de tu amor Y espero ese momento en que escuche tu voz Aunque soy pobre Todos los dos Todo lo que me queda de tu amor Nuestro amor Porque somos de tu amor Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Y en el corazón Y en el corazón Oh, oh, oh Baby Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo Sin embargo Te deseo lo mejor Si de mí no encontraste felicidad Tal vez Tal vez Alguien más Alguien más Te la dará Como un labrón Como un labrón Como un labrón Tanto amor Tanto amor Te diste tú Dice Marillito Me marchó Me marchó Yo se perdí Pero Ay Cómo me teme Ay Cómo me teme Dice Maral Si vienes Cómo duelo Perder tu amor Cuando a Dios Te llevas Mi corazón No sé Si puedas Volver a amar Porque te vi Todo el amor Te pude dar Como un labrón Como un labrón Tanto amor Tanto amor Te diste tú Dice Marillito Me marchó Y Yo se perdí Pero Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Cómo me duele Cómo me duele Cariño Cariño Ya basta de tus huecos Que yo no soy ningún juguete Cariño Ya basta de tus huecos Que yo no soy ningún juguete Amigo Esto no es justo Que yo no estoy para servirle Si te hacen así Con mi amor Siempre jugar Pero muy pronto Yo te pongo en tu lugar No debes sudar Con mi amor No debes sudar Con mi cariño Si me quieres Oh no Ya dímelo Para seguir Y a mi camino Cariño Ya sabes que te quiero Y por mi parte Te he dado todo Amigo No soy una muñeca Que le das de buena Cuando quieres Piensas que todo está Y te digas Si o no A ver lo que dirás Cuando te diga yo No debes sudar Con mi amor No debes sudar Con mi cariño Si me quieres O no Ya dímelo Para seguir Y a mi camino Si me vuelves A llamar Yo te vuelvo A colgar Ya me canse De escuchar Las excusas Y las mentiras No me vuelvas A llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No me vuelvas A llamar Tratando de explicar Que lo que di No era cierto Delgüenza Delgüenza de descender Si me quieres Con vencer Que eres fiel Y eres sincero Te he dicho A ella Y no puedes negar Eran tus labios Los que la besaban Canalla Uno se sirvió De nada El mi singular Que solo Llamar No me Jamás Si me vuelves A llamar Yo te vuelvo A colgar Ya me canse De escuchar Escusas Y no te miras No me vuelvas A llamar No te voy A perdonar Otra oportunidad No te la doy No vales La pena No te la doy No te la doy No te la doy Si me quieres Con vencer Que eres fiel Y eres sincero Te vi con ella Y no puedes negar Eran tus labios Los que la besaban Canalla No te sirvió De nada El mi singular Que solo Llamar No te la doy Si me vuelves A llamar Yo te vuelvo A colgar Ya me canse De escuchar Escusas Y no te miras No me vuelvas A llamar No te voy A perdonar Otra oportunidad Yo te la doy Tú te vi Con ella No puedes negar No te voy a perdonar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la doy No te la doy Yo te di todo mi amor Y más Y más Y tú No reconoces lo que es amar Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desceso Me has pagado Pero ahora Si una vez Dice que te amaba Ay me arrebiento Yo te di todo mi amor Y más Y tú No reconoces lo que es amar Yo No se dispuesta a tus pies Y tan solo con desceso Una palabra Que la hora de Si una vez Dice que te amaba Ay me arrebiento Si una vez Dice que te amaba No sé lo que Pensé Estaba loca Si una vez Dice que te amaba Y que por ti La vida dada Si una vez Dice que te amaba No vuelvo a hacer Ese error Es cosa de ayer Yo Sé que un día Tú volverás Y tú De todo te arrepentirás Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desceso Me ha pagado De la hora Si una vez Dice que te amaba Ay me arrebiento Si una vez Dice que te amaba No sé lo que Pensé Estaba loca Si una vez Dice que te amaba Y que por ti La vida dada Si una vez Dice que te amaba No vuelvo a hacer Es error Es cosa de ayer Si una vez Dice que te amaba Y que por ti La vida dada Si una vez Dice que te amaba No lo vuelvo a hacer Es No i Dice que te amaba Ya cooling No 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 Me Me